Hace tiempo que no sé de ti, vi que llamaste y no contesté Aprovecha y dime qué quieres de mí, si con todo te lees Y una vez más no pienso caer, encima de ti quieres que te Eso ya lo sé, mami sorry pero de esos juegos me alejé Mami don't call me que no te pienso socorrer Me siento tan bien chambeando por lo deseado Ya no te pienso ni te quiero ver Ni redundo, solo actúo, no me escondo con un culo Modo avión encapsulado mientras humo entre uno y mis amigos que son tres Salimos esta noche a beber Todito venimos a otro plano, no ven y quedan atónitos Me vacila un culo fantástico, ando siempre en auto con narcóticos Cuando muchas nenas se me lanzan pero pa'l amor no hay espacio en mi balanza Acaso él no te lo hace como yo Lamentablemente el tiempo pasó Así que, mami sorry pero de esos juegos me alejé Mami don't call me que no te pienso socorrer Me siento tan bien cambiando por lo deseado Ya no te pienso ni te quiero ver Bye, 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 bye Los errores son para aprendernos para respetirlos Así que sigue tu camino, mami No me escribas que te dejo en visto Deja ya los dramas, que aburrido Así que pierdo aquí Ya no me llames que no estoy pa' ti Como pendiente de tus historias Ni de tus guetados que hablan de mí Yo me la pasino sin pensar en ti Es que mi cielo ya no está más gris Desde que te fuiste le diste más a ti Pensé que moría, pero revivía Una vez más no pienso caer Encima de ti quiere que te Eso ya no sé Mami, sorry, pero de esos juegos me alejé Mami, don't call me que no te pienso socorrer Me siento tan bien, ya me ando por lo de cien Ya no te pienso y te quiero ver Bye, bye, no te quiero ver Bye, goodbye, bochali, capi, si Prisma